¡Suscríbete al canal! A los gráficos, a la jugabilidad, al sistema de X Tío, a mí cuando tiene un buen sistema de diálogos Unos buenos diálogos, un buen doblaje Eso me encanta, tío, os lo juro No sé, pequeños detalles A ver, había que buscar las tarjetas para esta señora Y había que buscar un pedido nuevo, ¿no? Un reparto Por lo que he estado viendo, la historia tiene una duración de entre 8 y 10 horas Así que tampoco nos llevará muchos más episodios Yo creo que 9 o 10 episodios podemos finiquitar el juego Si vamos a tiro hechos y a la historia No creo que me entretenga con misiones secundarias Básicamente porque no quiero sacar el 100% del juego, no me interesa Lo que quiero hacer es pasármelo Y seguir con las demás series, tío Porque además he abierto una serie nueva Que es la de Close to the Sun Tengo muchos más juegos que subir al canal Que me han llegado las Caves y demás O sea que, puff ¿Cómo se...? Ah, vale, aquí Es que llevo días sin jugar y te juro que no me acuerdo de nada Uh, toda pastilla Está el turbo activado, ¿no? ¿Cómo se desactivaba? Ah, vale Uy, va ¿Era con la A? Supongo que sí Vale, sí Con el turbo con este Insonía ¿Está muy alto el juego? Creo que está un pelín alto, ¿eh? Básalo en 20 Creo que está un pelín alto Vale Sede de Cloud Bank Ahí va ¿El parking? Ahí está Bueno, es un pelín alto Aquí hay un NPC Miembro de banda ¿Qué es esto de miembro de banda? Gente, intentaré hacer los episodios un poquito más cortos ¿Vale? De lo normal Además, si os dais cuenta Estoy subiendo solo dos episodios En lugar de tres al día O sea, dos vídeos en lugar de tres Pero Ya os he contado, ¿vale? Tengo muy poquito tiempo al día Hago muchas horas de stream Tengo que grabar también para el principal Y juro que no me da la vida, macho Hay días que voy súper apurado Y los haré un poquito más cortos Si no nos importa ¿Para qué se lo dices? ¿Qué importa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo tengo. No se sabe a quien está hablando con Razor. No se sabe cómo tienes ese nombre. Razor? ¿Estás un robot de la pinta? No tienes que tomar eso de ella, Razor. Tienes que hacer algo. No, me gusta. Ella tiene un gran pulo como yo. Entonces, ambos están parte de Block 4-0, ¿verdad? ¿Te oí de nosotros? He oí, hay una ganga de androides que debería evitar. Mejoras urbanas Es una banda urbana Que se dedica a mejorar el barrio Plantar jardines en vertederos Gente muy peligrosa Cuidado Tiene sentido Tiene sentido Ojalá todas las bandas fueran iguales ¿Por qué me llaman Cloudpunk? Black Forth Oh, logro desbloqueado Vale Paquetito nuevo, ¿no? Por lo que estuve viendo, todo el juego es igual Tenemos su packaje, pero ¿Lomo piensa que somos un corte de corp.sec? No nos vemos como un corte de corp.sec ¿Qué parecer un corte de corp.sec, Camis? Vale Creo que tal vez como nosotros Tenemos que actuar naturalmente, no sospechoso Exactamente Es difícil actuar no sospechoso cuando estás preocupado de ser matado ¿Sabes lo que más no ayuda? ¿Todo mucho? ¿Estás aprendiendo rápido, Camis? Discoteca Sin Wave Pues lo que estaba diciendo Por lo que he estado viendo, el juego es igual ¿Vale? Coger paquete, llevar paquete Coger paquete, llevar paquete Coger paquete, llevar paquete Y se va desarrollando la historia en esos dos puntos En A y B No profundiza mucho más Lo cual es una pena Porque creo que el juego podría aportar mucho más Creo que podría haber mucho más mecánicas Incluso fases de disparos y cosas así Se lo podrían haber marcado, la verdad Porque si aprovechas esa perspectiva De tercera persona cuando estás a pie Pues tío, pones fases de disparos o algo así Y te lo curras un poquito más Pero por lo que he estado viendo, no Por lo que he estado viendo simplemente es paquete, 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 paquete La historia está guay ¿Vale? Pero me da un poquito de pena que no se profundice un poco más Aun así, bueno, no hagamos juicios tan pronto Que apenas llevamos, yo que sé, el 20% del juego Así que esperemos a ver cómo se desarrolla, tío La música me gusta mucho La historia me interesa, me intriga Lo que también veo un poquito es desaprovechado el mundo en general del juego O sea, los barrios y tal Te pone como... Te abre un mapa aquí como si fuese esto San Andreas, ¿sabes? Pero las oportunidades o los quehaceres en esos lugares son muy reducidos todos Y cada mapa es un... prácticamente un clon de otro Pero bueno, es pronto para ser críticas todavía, ¿no? del juego Vamos a pasárnoslo y ya hablaremos ¡Ay, el pilar! ¡Uf! Vaya dodge Vale, espérate que tengo que buscar... Un parking Insomn... Ahí, ahí está Insomnía Por cierto, llevo un par de días que no hago... No juego indies en directo, ¿vale? Me vais a disculpar Los que venís a mis directos cada día para buscar indies Y llevo... Bueno, la poli, tío, qué guapo Llevo como dos semanas sin jugar indies, tío Pero es que con lo del Valorant, gente Se me ha ido la olla, ¿eh? Uf, con el Valorant lo he cogido fuerte ¿Tarjeta perforada? ¿Otra más? También te digo, o sea... Porque juego el Valorant con Einstorn, con Zeta Con amigos, con mi hermano Y cuando jugaba el LoL jugaba... O jugaba solo o jugaba simplemente en dúo Y el LoL, pues eso es lo que hay, ¿no? En cambio con el Valorant me lo estoy gozando un montón, gente Por eso se me dan las horas Me pongo a jugar al Valorant y se me dan las horas ¡Ocarina! ¿What? ¿Ocarina del tiempo? Es una ocarina Mi madre tocaba una parecida cuando yo era pequeña Alguien la habrá perdido Está sucia, pero creo que aún sirve Mira, hay dos NPCs aquí Gran narco Ah, con este hablamos, creo Era un narco, sin más Sí, con este hablamos Que dijo eso, lo de... A los de... ¡Corpsec, ni agua! Gorila Quiero néctar Tengo que llevarle Néctar Pero esto es una misión secundaria, ¿no? ¿A quién le compró néctar? ¿Al narco? ¿Algo? Un cromo A ver, ¿qué es? Es un cromo Vaya, es una misión dorada Este es bastante especial Le gustaría a Joe la foto que eligieron para hacerlo Debe de ser de hace... Uy, de hace varios años Porque parece más joven Perdón Eh... ¿El néctar quién me lo vende? ¿El narco? A ver ¿Se ha bugueado la interfaz? Gracias ¿Se me ha bugueado la interfaz? ¡Gente, se ha bugueado! Ah, que puedes ocultarla Uy, me acabo de enterar que se puede ocultar Pues esto es genial para hacer... Para hacer capturas Vale, se puede ocultar Eh... Néctar Bueno, no me han complicado mucho, ¿no? La búsqueda del néctar Cállate, coño Ah, pues está genial, tío Poder, mira, quitarla la interfaz Estaría bien poder acercar más la cámara O hacer zooms o algo Me quedé rayado Y dices, ¡buah, se me ha bugueado la interfaz! Pero no, es que puedes quitar la interfaz Guay Muy bien, pasa Entra en local Oh, había un objeto allí Pero, ¿por dónde cojo ese objeto? Por aquí no es, ¿no? Bueno, me da igual Si no voy a por el 100% Que le den Lomo Ahora hablo con él Es un chico, ¿no? Aquí hay algo Un chip de memoria I had your package I had your package Probably not I understand What's your name? Rania Rania Well, Rania I have some advice for you You want to hear it? Sure No, I have some advice for you You have to Don't fuck with me Look on your face But those are some Clean hands In the city You have got to adapt quick All the shit in the world Ends up in the sea But we still swimming If you dilute anything enough It becomes tolerable You hear what I'm saying? No, really Look up, though Que vaya con cuidado Musicote, tío Todo el juego se desarrolla Una noche Logro desbloqueado Trigo sucio Todo se desarrollará Una noche O sea, la historia Se desarrolla Una noche entera Vale ¿Cómo salgo de aquí? Pinches pelotudos ¿Por aquí? ¿Es aquí? Vale Estoy tapando el mapa Pero vamos Que no os perdéis nada ¿Vale? O sea, el mapa No aporta nada En absoluto Así que da un poquito igual No estaba la tarjeta Que vimos Vale Camas Camas People keep Mentioning Cora What is it? No Not sure Just an expression Yeah, I get that But it must come From somewhere Do a basic search Through open web And pub web Searching Searching 8702 Different definitions For Cora Just give me the gist In the city of Nivalis Cora can be used in common parlance To refer to the personification Of luck or fate Vale, un Sí Un dios As a blessing Or curse Can refer to the hacker collective Or cult Of the same name Can be an expletive Or used as a noun To refer to the AI Governing Specific Aspects Logistics Theology Sociology Or Infrastructure Of city Operation In historical context Can refer to The Okay That's plenty You know You really need to learn A bit about the word Relevance Chemist Should I look it up Wait We have an incoming call Get you there Ready for another job Sure Hey control What is Cora Cora A code word Used by hackers And an anarchist Group An expression For when you're tired Of shit Why do you ask Otra definición Completamente diferente Just give me my next job You're delivering To an unsanctioned Street race So watch out For Corpsec Pick up a drive converter From Emmett's garage Your delivery target Is never slow Joe Control out Joe sin frenos Camus Are you there Here Camus I want you to do A deep search For Cora Not mainstream Corp networks Hit the deep net And the undernet Is it important Uy Me estrelló Uff Es verdad La reacción ha sido rara Antio Cora ¿Por qué preguntas? ¿No nos vamos a entrar en problemas? Oh Mi cabeza No me siento bien No tienes una cabeza Chemista Estás corriendo en un procesador de la velocidad de la velocidad Así que es por eso que estás sufriendo Párate a la línea Cuando haces la search Estaré bien sin ti Por un tiempo Tienes que nadar ¿Recuerdas cómo hacerlo? Tienes que copiarse En las otras redes Y viajar A la calle Es una zona muy corriente Como cualquier otra ¿Recuerdas? Quiero el nombre viejo ¿De dónde viene el nombre? Ese es tu foco Voy a probar Voy ahora Chemist Automata Ahora offline Vale Recojamos esto del taller Estoy sin un puto duro, eh Ahí va ¡Hijo! Gerier Gerier Eres tontísimo Vale Emito No sé lo que es Regula la potencia hidráulica de los depósitos de agua Sin él el coche no se eleva No me cuentes tu vida No, la verdad Desconectado ¿Por qué me cuentas eso? ¿Por qué me cuentas eso? Es que no tiene ningún tipo de relevancia Ni se lo he preguntado, ¿sabes? Estela amarilla Ah, es como la roja, ¿no? Pero tampoco igual Joder, madre Que me la estoy conduciendo Dios bendito Tendré el conversor de impulsión A Joe sin frenos, ¿no? Tío, lo que me fastidia un poco Es tener que salir de aquí Ah, bueno Vale, puedo salir Pensé que había que salir por arriba Pero no Ah, que es aquí No tiene que correr Tengo que pillarle Ya se le ha abrió el coche Que sí, que sí Pensé que iba a tener que poner la pieza Medio de la carrera, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Herrier! Que eres tontísimo Vale, sube Está aquí Vale, ¿y cómo le doy esto yo al bobo este? ¿Tengo que aparcar? Tendré que aparcar y subir De alguna forma Me imagino que sí, ¿no? ¿No es esto? ¿El parking? ¿El ascensor? Vale, la pregunta es ¿Cómo subo? The question is Vale, ya lo vi Aquí hay un ítem Ah, no, hacia arriba Aquí ¡Ay, Dios mío! Ahí está No me va a devorar Como aquel monstruo, ¿no? Que devoraba Supuestamente a la gente ¿Os acordáis? ¿Será por aquí? Espero que sea por aquí Otra tarjeta perforada Eso será por un logro, ¿vale? Cuando consigue las 20 Será por un logro, sin más Vale ¿Qué pasa, Joe? Eh, ¿dónde está? Pa' aquí ¿Tienes nunca slow, Joe? No, ahora estoy muy slow, Joe ¿Tienes mi ordenador? Sí No, 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 no I'll get it back To Emmet Thanks, Cloudpunk Yeah, I can't believe You drive around the city In that piece of junk You're braver than me, kid What do they call you? Rania Rania Ah, that's no good My name's no good? What do you suggest? On the run, Rania What do you think? I like it All right On the run, Rania I've got to go I've got a race to win I'll see you around Hasta luego, compañero Creí que tenía que Marco para fotos Mejorar el piso Creí que tendría que Llevar eso Al Del taller Y volverlo a traer, ¿sabes? Y dije No puede ser Me están mintiendo Hola, Camus ¿Has escuchado todo eso? On the run, Rania I don't like it He's a racer Not a poet, Camus Are you going to take The old part back To the mechanic man? I'm not sure If I sold it I'd make a lot of limbs Quick Won't you get in trouble? I don't think so The races are illegal And dangerous Joe is an old man Maybe it would be safer If he retired Hmm, no es tu decisión esa If I give this part back to Emmett To settle his old debts He'll keep racing So Are you going to sell the part At some other mechanic man? Or take it to the Mr. Emmett mechanic man? Vale, ahora puedo elegir O venderlo Y sacarme yo un dinero O devolverlo ¿Puedo vender? Ah, no Aquí no puedo ¿Dónde se podía vender? Eran los comerciantes, ¿no? O sea, que puedo vender El aparatejo ese O puedo entregarlo Que sería lo más Lo más ético sería entregarlo No es mío Pero me apetece un poquito Ir fuera de la ley Como que me la sudo un poco, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? Que el ascensor está por allí Joder, me ha hecho el mapa Aquí sigo sin poder entrar En los bancos esos No, el ascensor se ha ido Vale, ahora viene Creo que voy a ir un poquito Fuera de la ley Y lo voy a vender Me da igual Que me digan lo que quieran Seguro que no hay Ningún tipo de relevancia En la historia Y debería ir algún comerciante Esto sube Ahí viene ¿No? ¿O no? Sí, ahí viene No creo que haya más profundidad En la historia Ah, si lo vendo, ¿no? Por aquí había un NPC Que veía arriba Me gusta hablar con los NPCs, tío Porque expanden un poquito La historia Con sus historias Para dar la redundancia Voy a hablar con él Aquí está Teco ¿Qué pasa, Teco? Hey, Tico, ¿verdad? ¿Tienes ganas de encontrarme? Ah, este era el que está buscando a la otra ¿Nari? No No sé qué hacer ¿Cuándo te viste a la última vez? No sé cómo responderle a esa pregunta ¿Munos? ¿Y años? Ah ¿No lo sabes? ¿Entonces, dónde viste a la última vez? En Tokio Durante la sakura Teníamos un picnic en el parque Tokio ¿Cuándo te viste a la última vez? ¿Cuándo te viste a la última vez? No estaba en Nivalas Sorry, Teco Creo que podrías estar confiado Ahí solo hay Nivalas Hmm Todo el océano es solo ciudades y sédulos No hay más ciudades Eso es Nosotros creamos juntos Yo conocí a ella desde que era 13 Teco, eso debe haber sido un tiempo muy largo Hace mucho tiempo No entiendo realmente cuando las personas hablan así ¿No entiendes qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando las personas dicen que las sentimientos son de hace mucho tiempo No cambian Las personas que te preocupaste cuando te fuiste ¿Has esas sentimientos desaparecido? Supongo que no Pero algunas de ellas no están alrededor de amor No entiendo No entiendo Nos sentimos en las blanca Ella comió fresas Estaba Y nos vimos que el sol se creó cada día en el mar Entonces un día el sol se arrasta Y era demasiado 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 Sua familia dijo que deberían irse de salir Creo que tus recuerdos vuelven muy lejos, Teco Nari y yo nos creímos juntos Incluso después del gran sol cuando se movía todo lo que quería era ver Tengo que seguir buscando La historia de Teco y Nari me ha recordado un poquillo ¿Vale? No digo que se parezca y no digo que sea igual ni mucho menos pero un poco a cinta de videojuego extraña a your name no sé Creo que es una especie de medio de almacenamiento antiguo en la portada salen unos tíos con ropa antiguo peleándose está muy bien conservada aquí son colegionistas la tiró por error no sé me recuerda un poquito a your name tío Esa conexión con otra persona ¿no? y buscarla da igual da igual que años sea y cuanto tiempo haya pasado es bonito a mi me ha pasado tío el hecho de que cuando una persona se va de tu vida por alguna razón porque pasa el tiempo o lo que sea no sé te deja como un vacío es duro sobre todo alguien que ha sido importante para ti voy a venderlo tío el impulsor este quiero pasta ¿compras esto? ¡Claro! 500 o poco 5.000 ¿Qué haces tío? pero hija que le den por el culo a joe no sé quién eres me das igual vale ahora me tiene que llegar una llamada ¿no? un siguiente paquete ¿a que sí? túnel del Gavgetti ¿qué tienes que hacer? ¿un otro trabajo? no si estás a darme un pedazo de datos necesito un café primero ah que graciosa lo que necesito es rebastecerme de combustible tengo esto a la mitad he hecho en falta algo secundario ¿sabes? el poder decir bueno en lo que hago este encargo voy a esperar y hacer otras cosillas voy a hacer esto voy a hacer lo otro ha hecho un poquito falta eso creo que me parece una ciudad muy grande le han puesto bastantes detalles y tal pero sin nada que hacer aparte de recoger cosas objetos del suelo y hablar con la gente claro me gustan los diálogos esa historia de de Nari y Tekko me ha gustado mucho no sé eso me ha gustado mucho o sea te cuentas como era la vida antes que era una vida normal normal entre comillas ¿no? y su mente se quedó allí su mente se quedó en esa antigua normalidad depuradora parking vale este sitio es enorme tiene un montón de objetos ostias me estrella contra la casa de alguien aquí hay un ¿qué es esto? un policía empleado de corpsec no puedo hablarle ¿yo ya he estado aquí antes? no, no hay un montón de objetos ahí por coger voy a por un café Dinamita Simpson más historias vale hola 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 si ee ¿no? hay un montón de objetos ahí lo que pasa es que la verdad la verdad no es que es un montón de cosas si es un montón de cosas la verdad Yo soy un director de vídeo, director de video, entrepreneur, guitar player, social media hub, y diseñador de construcción. ¿Y quieres mi espalda? No exactamente. Me gustaría usar el diseño floral en el fondo para mi siguiente video de música. Mucho como tu apropiación cultural de mi cardigan favorita suena tremendo. Me diga un poco más sobre tus personas. Realmente no me gusta. Yo espero que tus personas disfruten mi música, incluso allá, beyond the city. Ah, quizás jugar mi música requiere tecnología beyond your means. No somos sabidurisos, por supuesto. Y tenemos nuestra propia música. ¿Tu propia música? ¿Tu propia fiesta? ¡Qué novela! Debo aprender más. ¿Cómo puedo aprender sobre la música de tu gente? ¿Catapul? ¿Catapul? ¿Qué? ¿Catapul? Lo que lo sabéis. Lo que te ha dicho a las escenas de sus hijas para protegerlos. ¿Desde? ¿Dos hombres predatorios? Ha dicho Predator man O sea, de depredadores, de hombres depredadores De acosadores, me imagino Violadores y tal, pero en la traducción Han puesto buitres, ¿no? O sea, ahí te podías haber confundido Porque como están hablando de cosas tribales y tal Y yo, a ver, buitres, de sentido literal Buitres, de buitres Buitres, pero no, se refería A hombres, acosadores ¿No? A violadores y esas mierdas Toma, 300 Flor azul, ah Esa flor azul la tuvimos Desde el principio del juego, ¿no? Dije, guau, ¿para qué será esto? Lo que no puedes vender a un comerciante Vale para NPS Que lista Es lista la jodida, eh Haldo ¿Por qué le hablas tú? ¿A ti qué te importa la gente que hay por ahí? Vaya cara tienes, hermano ¿Estás de la península oeste? No, de los pasos Perdón ¿Tiene una misión secundaria? Tiene una misión secundaria Nunca le deis dinero a un drogadicto, ¿vale? Por favor ¿Por qué tengo una misión secundaria? ¿De qué? Lleva el objeto sospechoso a Corpsec ¿Qué objeto sospechoso? ¿El café? A ver, voy a hablar con él O he cogido algún objeto en el suelo Antena retro, ¿esto? Se parece a las que se usaban antiguamente cuando se necesitaban antenas Pura estética, no, esto no es Eh... Qué objeto misterioso, tío No tengo ni idea He recogido algo Parece Detonador remoto ¿Cuándo he cogido eso? ¿Esto es algún tipo de scam? ¿Sabes qué? Voy a dejar ¿Qué hace este botón? No idea Hasta luego Estén aquí Voy a llegar a la parte de esto Vas a seguir No tengo ni idea de lo que hace ese botón, pero por la seguridad, sugiero que... Nada ha sucedido ¿Has simplemente presionado eso? Hice literalmente justo lo dije Nada ha sucedido de nuevo Stop presionando el botón ¿Cuál voy a preguntar a ti, por favor? No, no quiero estar alrededor de ti mientras te presionas un botón rojo en lo que parece mucho como un detonador ¿Qué? Espera Algo se pasó Algo se hacienda Listo se haotó Hay palabras a la pantalla ¿Qué dice? No puedo leerlo No puedo leerlo Dejame ver Aquí I can read this, it's Arabic And? It says, please don't press this button again Oh I swear, that's what it says Alright then, well, I'd better ask my supervisor about this Please move along, ma'am Does your supervisor speak Arabic? No, why? No reason Logro desbloqueado, objetos perdidos ¿Cuándo he cogido yo eso? O sea, yo antes vine aquí, antes de hablar con el músico Y no pude hablar con el de Corsec Pero de repente sí Vale ¿A dónde estoy yendo? ¿A mi casa? ¿Cómo voy al otro lado? ¿Tengo que cruzar quizá por aquí? Sí Son hospitalaria céntrica Dania Empieza de plastiacero Tengo un montón de mierdas que vender Que es una locura, eh Chit de memoria Hay otro objeto a la izquierda Pero me da un montón de pereza ir a por él Ahora con Dania Déjame verla La cinta quizá Sí Oh, my What is it? I thought maybe an old music storage Music? No, not at all This is a game An old one at that Where did you find it? Actually, it was near some trash No, I don't believe it Entonces es un antiguo. Oh, sí. Esto fue jugado en un computador de casa de Spectrum. 48K. Necesitamos una interfaz para hacer un trabajo de trabajo, Kempstern o ProTec. Sin embargo, tuviste que jugar en las llaves de ruedas. Incluso las palabras que entendí en esa frase no hicieron sentido. Es como esto, ¿viste? Ponías este tape en un tape recordado primero y... No, todavía no hay una idea. Hace mucho tiempo, la información fue instalada en tapas magnéticas. ¿Ves ver las líneas aquí? Estas se mueven alrededor de playheads, o algo así. Nadie sabe exactamente cómo funcionó ahora, pero podemos enviar esto en nuestro compreendor, y nos da un código ejecutable. Así que era un juego que la gente jugó en una pantalla? Oh, sí. Tendría mucho tiempo para uploadar el dato a la memoria, y el dato ejecutable en sí mismo es pequeño. Es difícil de comprender cómo nuestros progenitores funcionan a trabajar dentro de estas constreras de la memoria. Estás realmente a esto, ¿verdad? Estoy interesada en la tecnología, claro, pero lo que realmente me fascina es este juego. Pues cómpramelo, dame mil dims. Si, si, fue, para que no lo sepa, era un filósofo griego, ¿vale? Que una vez entró a mi canal de Twitch y se suscribió con Tier 3. ¡Exacto! 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 Otra en la que tengo que buscarle cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Habría estado bien, no? Lo que eres bloqueado. Load, Enter. ¿Habría estado bien poder jugarlo? En plan, yo que sé, minijuego. Chico del café. Nadie te ha mirado. Una puta mierda. Una puta mierda. ¡Suscríbete! Bien, papá. Fue bien conocerte. ¡Hey! Espera. ¿Qué es tu nombre? Soy Rania. Hago de entregas. Y tengo otro trabajo que viene, así que... ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Me preguntan por un date? No. Quiero decir... Podríamos hacer algo y ver qué pasa. ¿Hacer algo? ¿Qué específico? Podríamos... Fusiles tienen pulso. ¿Cómo se puede hacer? ¡Boling! ¡Ew! ¿Fusiles? ¿No sé una rama en la ciudad? Dejamos a la fama de los grandes pulso. Fusiles, ¿vale? No me gusta pulso. No me gusta pulso. No me gusta. No me gusta. ...en gente. Solo lo mueve en target. Creo que los humanos y los targetes... ...pueden coexisten a paz. ¿Qué es la pizza? Cuatro quesos Ay, qué asco Ay, bien hecho Pizza, chavales, cuatro quesos siempre Logro es bloqueado, ligue Eh, nivachino, chocarte caliente, elate de refresco Un nivachino, una especie de capuchino para los habitantes de Nivalis Hecho con amor y añadidos Una taza de café calentito, delicioso Esto está más rico Vale, cómo me vuelvo Por aquí, ¿no? Hola, ¿es que tú? Camis, ¿por qué me llamas en la com? Estoy en un descanso de café aquí Tengo una razón ¿Es la razón que no te gusta estar solo? Sí, eso es ¿Es bien? Está bien, estoy contento de la compañía ¿Por qué necesitas el café? Nunca trabajé en la noche Antes, el café crea la ilusión Crea la ilusión de que sigo despierta Eso es verdad Ahí va Ahí va Ahora que la fuente subida Dos obsoletas y accesibles Solo trae este underweb Ahí va, perdón A ver, ¿qué es Cora? Cora es un termo coloquialmente usado Por los ciudadanos de Nifalus Para referir a la combinación de AI y los sistemas mecánicos Que manejan los sistemas logísticos y mantenidos Que operan en toda la ciudad No sabía mucho, vámonos ¿Los androides? Sin más Como un antropomorfismo de una personalidad mercurial La suerte y la conversación Invoca el termo De la misma manera Que uno puede hablar sobre la fe La suerte y la serendipia ¿Example? He checkado mi balance Y estoy toda Sin créditos Cora sabe Dios Es como el uso común Que tenemos aquí de Dios Por Dios Si Dios quiere Cosas así Ay Dios mío Me estoy durmiendo En la jerarquía de pequeños automáticos V.I. Los androides Y las máquinas Cora es el último de los 12 fundadores Complexos A.I. Que se formaron un consejo de administración Para los regidores humanos de la ciudad ¿Por qué los fundadores faltaron? ¿Por qué los fundadores faltaron? ¿Por qué los fundadores enfrentaron Los errores de la fuente ¿Por qué? O, peor de todo ¿Por qué los fundadores elegieron abandonar la humanidad? Y si así ¿Por qué? ¿Cora soon Hace esa misma decisión? ¿Cuál es tu opinión En la acuridad de esta información? 11.40% 11% verás Es más alto que pensaba ¿Tiene que todo el mundo En la ciudad ¿Sabe esto que yo? Cora es comúnmente discutida Aparece en up to 0.8% De todas las comunicaciones Pero poco sustantivo Verificable data Existe Como su naturaleza ¿Por qué los últimos datos? El de la Internet Quora Computer-operated Recycling agent ¿Qué es eso? No sé cómo Esto relaciona a los hackers o A.I. No más Data disponible Hace una copia De esa cosa exegesis A la local Encryptada Si obtengo una violación No quiero perder acceso Y traer a Camas En la línea Activando Persona automata Camas ¿Has descubierto sobre Cora? Más o menos No sé Lo que esperaba ¿Puedes obtener comida también? No estoy hungry Hey Camas Este diálogo Se puede hacer mejor En un trayecto De un punto a otro O sea Mientras estoy haciendo Otra cosa Me van contando esto Creo que habría sido Mejor diseño ¿Eh? Puedo estar yo Simplemente conduciendo Pero ¿Entendéis lo que quiero decir? Si de un punto a otro Me pones la conversación Vale Pero si Simplemente Estando quieto Tengo que escucharla Es como Me duermo Pero muy interesante Lo del Cora Es como Dios Simplemente ¿Y qué hay que hacer ahora? Voy a cambiar de distrito Creo que no me llegan Ni llamadas Ni nada ¿Qué pasa? No hay más encargos Voy a cambiar de distrito A ver La música es muy buena Eso sí que Chapo Buah Dije que iba a ser Un episodio más corto Y mira 52 minutos Voy a ir dejándolo Por aquí ¿Vale? Uh A ver Un momento ¡Tío! Vale Reparación del Hoba 320 Ahí está Control ¿Vale? Driver 14FC ¿Estás fuera de aquí Hoba? Estaba en un descanso No hay descanso Para mí O para ti ¿Viste Viste las ventas? No ¿Por qué? Más accidentes En sector 21 No Sector 23 O ¿Es que es 21? Bombas No estoy seguro Esto es malo Para nosotros Joder ¿Qué me ocultan, tío? ¿Qué está ocurriendo, realmente? Solo hay que sobrevivir a esta noche ¿Por qué tanto empeño en esta noche? No lo supongo No lo supongo No lo supongo ¡No lo supongo! No lo supongo ¿Es algo ¿No hay que sobrevivir? No lo supongo No lo supongo ¿No? ¿Dónde está el escalador? ¿Sí? ¡Feh, Sahatec! ¡Feh, Sahatec! ¡Feh, Sahatec! ¡Feh, Sahatec! Vale, yo lo voy a dejar por aquí, chavales Vamos a mejorar aquí, espérate Vamos a cambiar de esto para que, creo que se guarde la partida, si cambiamos Que se autoguarde y no tenga que volver a hacer esto Y lo vamos dejando, ¿vale? Madre mía, tengo un sueño que me estoy muriendo He dormido muy poquitas horas Y todavía me queda grabar otro indie Y me voy a echar una siestita, gente Porque no puedo ni con mi vida En fin, espero que os haya gustado el episodio Bastante interesante Aunque, insisto, creo Estos juegos en los que hay mucha carga De diálogos Es mejor si lo haces a lo... Bueno, en plan, de un punto a otro, ¿sabes? Mientras te encargan ya otra cosa Mientras tienes algo que hacer, te van poniendo la conversación A mi siempre me ha gustado de esa manera Cuando te dejan en un punto fijo Y te hablan, y te hablan, y te hablan Llego a un punto que estás como... ¿Sabes? ¡Hostias! Me han reventado Pero bueno, que poquito más, chavales Me interesa mucho saber qué va a pasar con Cloudbank Así que nos vemos en el siguiente episodio Chao